Absurda pérdida de pelota. Avanza con la pelota, Guiro. ¡Travesaño! Fíjate, Fernando, que antes de entrar, esa pelota pega en el travesaño. Iba adentro, ¿eh? ¡Qué pedazo de gol! A ver si el director no fuera la reta de esta última jugada. Se nota la alegría y la felicidad en el banco de los suplentes después de este gol que permite al equipo adelantarse en el marcador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!